Bueno, voy a aprovechar para invitar a mi querido amigo Miguel Medina, director general del recinto UAS San Francisco, que pase por el IR, porque con Miguel Medina vamos a hablar ahora en este programa, en esta entrevista. Vamos a hablar con Miguel. Buenos días. Buenos días, Miguel. Sí, buenos días. Buenos días, amado, y a ese formidable equipo del programa de mañana. Muchas gracias. Y buenos días a todo el pueblo de San Francisco de Macorís, la región, el país y el mundo. Ok, Miguel, ¿cuáles expectativas tienes tú como una, como docente, como director general del UAS Recinto San Francisco, como ciudadano, de cuáles deben ser los temas a tratar por el presidente en su discurso de toma de posesión? Nos referimos a Luis Abinader Corona. Sí, muy buenos días de nuevo. En medio de una pandemia como la que vive la República Dominicana y el mundo, y la situación que tenemos muy específicamente en el país, que yo considero ya como catástrofe, porque donde se presenta un promedio de mil contagios por día y un promedio de 20 fallecimientos, defunciones, hay que considerar que estamos en presencia de una situación catastrófica en términos sanitarios. Yo creo que el tema prioritario obligado del nuevo presidente de la República será el tema de salud, que esperamos que ya eliminada la mediación política que caracterizó al gobierno saliente en el manejo de la pandemia y de esa crisis sanitaria. se pueden asumir políticas con criterios técnicos, científicos, aprovechar la coyuntura que vive la República Dominicana de nuevas expectativas. hay aires, se respiran aires frescos, una coyuntura que tiene que aprovechar el presidente de la República para con suficiente seriedad concentrar el mando, no dejar que siga disperso con un ministro de salud que solo canta la funesta lotería de cuantos fallecidos y cuantos contagiados concentrar el mando, todo el poder en el Ministerio de Salud y abordar ese tema con el rigor que la situación sanitaria requiere. Hay muchas expectativas en la población que el presidente de la República tiene que responder, pero no responderla simplemente con retórica, sino que tiene que empezar inmediatamente a enviar señales claras y precisas con relación al tema de la corrupción. Lo que movilizó la República Dominicana y sacó al actual gobierno del poder fue precisamente el tema de la corrupción. Fue un escándalo sobre otro que fue produciendo una acumulación y ese sentimiento que se generó y que fue aprovechado por el Partido Revolucionario Moderno y sus aliados y por el candidato Luis Arinader para llegar al poder. Ese sentimiento hay que responderle no con retóricas, repito, sino con acciones contundentes, bien orientadas, no en base a hacer propaganda, hacer política, hacer revanchismo, sino que si se van a someter a la justicia de personas que actuaron con indelicadezas, como dijeron una vez, pues los expedientes sean bien fundamentados, no pueden colocar en el tren judicial, principalmente a encabezar el Ministerio Público, personas que puedan llegar con presentimientos, tienen que colocar profesionales con credibilidad para la República Dominicana. Entonces, ese tema de la corrupción tiene que ser también de primer orden y el otro tema es el de la educación en la República Dominicana. Concluimos un año escolar de manera muy precaria porque la República Digital no había alcanzado los niveles que se difundían a través de los medios de comunicación y el año escolar pasado fue un año escolar que terminó de manera muy precaria, principalmente en el sector público, porque no estaba preparado para la docencia virtual o a distancia como se imponía producto de la pandemia. Entonces, el tema de la educación con el inicio del próximo año escolar requiere también de medidas muy concretas porque los estudiantes de comunidades apartadas y hasta de ciudades importantes del país que no disponen del nivel de conectividad tenemos una brecha digital que opera para no permitir que la docencia en la modalidad con que tienen que impartirse incluso a nivel universitario. Entonces, el tema de la educación tiene que abordarse también con mucha profundidad. Y el tema de la producción agrícola y la alimentación del pueblo dominicano, además de una política social agresiva, una política de asistencia social agresiva que tiene que implementar concomitantemente con el programa de salud porque si nosotros tenemos ahora mismo 81.000 contagios en base a las pruebas que se han realizado con una tasa casi de 33% de contagios que cada vez que se aplican 100 pruebas 33 personas aparecen coronadas como dicen, con el coronavirus y tenemos 81.000 contagios 47.000 recuperados de acuerdo a ese registro que sabemos que hay un subregistro y que hay otra realidad en la población pero tomando como base las estadísticas del Ministerio de Salud hay 27.000 contagios 23.000 contagiados no recuperados y casi 1.000 que aparecen diariamente. Entonces, esa labor de búsqueda masiva levantando la nación levantando las instituciones poniendo a las personas que más credibilidad tienen en el país a movilizar la conciencia nacional para que la República Dominicana se autosane porque tiene que autocurarse la República Dominicana con una gran movilización renegando lo que hizo el gobierno pasado que ni siquiera incorporó al Colegio Médico Dominicano a más de 50 asociaciones médicas especializadas que hay en el país que le dio la espalda a las universidades no utilizó los comunicadores con mayor credibilidad en el país para poder movilizar la conciencia entonces, concomitantemente con ese programa de salud el gobierno que se instala a partir del domingo tiene que desarrollar un plan de asistencia social pero no para repartir comidas de madrugada de noche sino para hacerlo a través de las organizaciones comunitarias representativas representativas entonces ahí le he señalado por lo menos cinco puntos importantes que tienen que ver con salud educación asistencia social corrupción que son los temas fundamentales no me hago muchas ilusiones a nivel de la política internacional porque ahí creo que el gobierno dominicano va a seguir una línea muy conservadora en un mundo multipolar donde podemos recibir ayuda de China colaboración de China de Rusia de Europa de los Estados Unidos de América Latina la integración con América Latina todo indica que hay un sesgo hacia los Estados Unidos que no está pasando por el mejor momento no tiene el mejor gobernante estoy de acuerdo entonces en eso el gobierno dominicano tiene que asumir una línea donde la soberanía la independencia del país no se negocie y tenemos entonces demasiado delfines que tienen una vocación no norteamericana e incluso poniéndose de espalda a países latinoamericanos nosotros no podemos perder unas buenas relaciones con Argentina con Venezuela deberíamos desempeñar el rol que desempeñó el gobierno del presidente Leonel Fernández de colocarse buscando una solución negociada en el caso de Venezuela que sabemos que es el tema más espinoso y en un país donde uno de los gobiernos más conservadores como el del doctor Joaquín Balaguer se relacionó con Cuba este gobierno no puede ahora sirviéndole a una política de una élite de los Estados Unidos demasiado recalcitrante y demasiado conservadora colocarse de espalda a los países latinoamericanos con los que tenemos una tradición de buenas relaciones así es de manera que en este tema no me hago muchas muchas expectativas pero me permito sugerir como universidad que la soberanía y la independencia del país no pueden entrar en negociaciones independientemente de que necesitamos mantener unas buenas relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica gracias muchas gracias al maestro Miguel Medina director general del recinto Gua San Francisco aquí en San Francisco de Macorís por la valoración de lo que debería de ser el discurso del presidente electo bueno casi ya presidente definitivamente cuando tome posesión el 16 próximos es el domingo gracias muy agradecido por todos esos puntos una panorámica bastante apretada pero muy muy abarcadora así es que muchas gracias a él continuamos con los whatsapp vamos a ver gracias a todos los